Muy buenas a todos, ¿qué tal están? Hola, Alvega Voy a dejárselo un poquillo para que no le deje el zorro tampoco, pero bueno ¡Ah, mis ojos! Oye, han cambiado esto, ¿eh? Hay que contar un poco Vamos a hacernos como los nuevos, ¿no? ¿Qué juego es este? ¿Qué juego es este? Joder, vaya comunidad, ¿eh? No les gusta nada que le traigo, tío O sea, ustedes entienden esto Les acabo de tener un juego nuevo, totalmente nuevo para mí Y no les gusta, es que no entiendo nada Déjenme probarlo, por lo menos, ¿no? Pues mira, este es un juego que me han recomendado, ¿vale? Dicen que es Goti Goti... Goti ¿Vale? Y hay que probarlo, a ver Dicen que está ahí con el Proyecto Sonboy Y... Que incluso puede hacer mejor y todo que el Proyecto Sonboy Para hacer un juego de móvil Porque que no lo parezca es un juego de móvil, ¿eh? Fíjate la calidad de gráficos y todo Y es un juego de móvil Entonces, esta soy yo Habilidades, pues tenemos modo automático y sigilo En pasivas no tenemos nada O este juego tiene de todo, ¿verdad? Y temporales no tiene nada Uy Vale, fíjate, fíjate Romy Plays 23-23 Ojo, esto es una señal Funky Tú sabes el lore Esto es una señal 23-23 Y nivel 1 Por si dudaban Empiezo... Empiezo una nueva partida No tenía ninguna otra yo Vale Y aquí nos dice Como que tenemos que... Ah, no tenemos que gastar puntos ni nada Vale, pues mira Tenemos el Paramo y el Cráter No sabemos qué es el Cráter ni nada Vamos a ver el Paramo Comida enla atada Ah, mira, tiene 3 días de duración Vendas y esto no es lo que acabamos de conseguir Creo que sí, no Que no me acuerdo Tengo memoria de ping Ah, no Vale, pues nada No sé ¿Vas a ir ahí hasta que lo cojo o qué? Como la cosa Bueno, en fin Compañeros Anda, mira Pack de dron Tenemos hasta drones y todo Wow Wow Vale, ¿y aquí qué tenemos? Ah, mira Esto tiene que ser el pase ¿No? Parece Parece que hay que pagar Pero bueno Como casi todo el juego Parece que lo han subido Un eurillo También Pero bueno Vale Y luego tenemos eventos Que esto yo no lo entiendo Pero claro Como soy nueva Pues no lo entiendo Lógicamente, ¿no? Sí Sí, estoy así Como un poco mirando y tal Descubriendo un poquillo El juego Algún spoiler me he hecho ¿Sabes? De tal Pero Pero bueno Quería empezarlo así Con ellos Y para ir mirando y tal Vale Lo he hecho Que es lento Y tanto que es lento No, Josito No te voy a mentir Vale No te voy a mentir Por si acaso Que te quedes ¿Vale? Que sea de las personas Que se queden en el directo Prefiero A largo plazo Que entres en el disco No te vamos a mentir Vale No me gusta Estar mintiendo a la gente Ya he jugado a las days Vale Ya tenía otra cuenta Abandoné el juego Por otras razones Y hace poco que dije Voy a volver Pero voy a crearme una cuenta de cero Porque no le quiero tomar asco Al juego Vamos a empezar Como si Hiciéramos borrón y cuenta nueva Y no conociéramos el juego Y como esta gente Está aquí diciendo Es que no vas a durar Ni un directo No sé qué No sé cuánto Pues yo me he hecho Como hemos empezado de cero Y mira Dentro tiene esto No puede venir bien Vale Esto era El banco de armero Esto era para las armas ¿No? Y esto es la moto La moto señores Y estoy que me habían llamado Ah Estoy que me habían llamado Ah no te preocupes Dios La moto tío Uff Lo que nos costó Otra vez a sufrir Bueno no pasa nada Si he ido a volver Hemos volvido Hemos volvido Vale este juego No pero en serio Yo creo que hemos vuelto Con la cosa de A lo mejor y todo Ahora lo hacemos bien Es que antes tampoco Lo hiciera mal Pero por ejemplo Vamos a intentar Hacer una casa en condiciones Cosa que yo creo Que en la otra partida Nunca pude hacer O sea que Venga Si Y como no tenemos comida Vamos a coger las vallas Vale Que creo que nos valen A ver Toma Ay perdón Esto no vale así Vale Esto aquí Y esto aquí Vale Listo Ya tenemos la radio hecha Vamos a guardar Estas cosas aquí La madera Venga si la llevo encima Que sé que está Para eso Pero bueno En realidad Gente yo voy a pensar una cosa Vale a ver Que les parece Yo sé que el juego Al final Lo que importa Es tener armarios Para guardar Cosas importantes Como son materiales Para crear Ya sea para Mejorar las armas O para guardar armas Incluso que estén bien Y tal Pero un rinconcito Así como una sala No estaría mal ¿No? Alegramos un poco esto Y al final Por ejemplo El El este Si tuviéramos algo Para el azul Y otra Pero no tenemos nada Para alegrar un poco El juego Tengo de eso Toma ya Menos mal Mensaje rápido Recibes un 5% más de experiencia Yo creo que Porque el de la comida Al final Se termina yendo Y la probabilidad De tener más hierro Es una tontería Vale pues mira gente No nos piden ya los puntos Que recuerdo que en la otra partida Tienes que gastarte unos puntos Ya no Vale pues esto Mira pues teníamos La hoguera Tenemos una hoguera Creo El huerto Pues esto si podemos aprender O sea podemos Hacerlo para Eh Ay Y la mochila No tenemos mochila Ay las mochilas Bueno Bueno Esta la tenemos Como un poco de De todo De todo un poco A ver necesitamos esto Y creo que más madera Ay siempre me quedo Atascada Creo que más maderita Para hacer El huerto No madera Más maderita Más maderita Vale Vale Hacemos el huertito Y así tenemos Las zanahorias Que las zanahorias En realidad Yo creo que luego Necesitaría Ahora No No tengo tal Tengo un caldero Ah No pasa nada Lo creamos ya Lo tenemos aquí Entiendo Sí ¿Y cómo se movía esto? No me acuerdo Ah vale ¿Por qué? Ah ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Que no me he dejado En fin Vale Vamos a ponerle La semillita ¿En serio? ¿Era porque estaba yo? Vaya mierda Dios Iba a coger la T Acostumbrada al arco Vale Vale Vamos a fabricar Entonces también La hoguera Necesito madera Y la mochila Que Bueno tenemos la otra Vale Madera entonces Ahora tira cosas con la Dios tío Es verdad lo que se monqui Como te acostumbres A unos controles Después ya Qué difícil Vale ¿Qué es lo que estábamos haciendo? La hoguera Un poquito más Bueno Lo malo que tiene este juego Por ejemplo Es que no vuelven a salir los árboles Faltas Y luego Me faltaría La cuerda Para hacer la mochila Porque no tenemos mochila ¿Verdad? No Vale La cuerda Y hacemos la mochila Nos falta el banco de carpintería Y la ducha Pero bueno Ahora lo hacemos La mochila Ah Menos mal Vale Vale Esto lo vamos a poner Ahora se me va a dejar Aquí Vale ¿Qué más? ¿Qué más? La mesa de carpintería ¿Y dónde la pondríamos? ¿Dónde? 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 Porque Podemos dejar esto así Pero claro El problema es que cada cosa Ocupa un cuadrado Que es verdad que Aquí no puedo poner nada Porque si no No me va a dejar pasar Aquí sí que puedo poner Y aquí O sea Me quedarían dos huecos Para dos cajas Vale Pues tendríamos que poner la mesa Aquí no me va a dejar La mesa dejaba La mesa dejaba ponerla Tengo cinco de esto ¿En el suelo? No me acuerdo No recuerdo A ver si voy a poner algo Bueno vamos a hacerlo Y luego miramos Ah Espérate Tenemos Tenemos Pero no me lo voy a gastar Me acuerdo yo Que las cosas había Que guardarlas aquí Que pues ¡Uy! Cómo he dejado al hombre este Después las hechas en falta Tres Y necesitamos cinco Pero aquí había una Creo O me parece Por cierto Yo he cogido todo aquí Sí Que tengo otra caja En realidad Hasta que me raide A ver Aquí había otra Vale Nos queda madera Que por aquí Hay arbolitos Y tal Y este Joder Matinados Vale La creamos Y vamos de paso a mirar A ver si la podemos dejar Aquí afuera Que no creo Pero bueno Se intenta Ay coño ¿Por qué? Se broca en suelo Aquí no me da Aquí sí Vale Pues A ver La podemos dejar aquí De momento Casi la borro O sea ¿Sabes qué? Ya sé dónde voy a ponerla Esto La vamos a mover Aquí Vamos a poner así Como así Y esta Vamos a poner aquí Si soy No me importa Roto helicóptero No sé Si es que se le da la olla Dejo una mano Al bosquecillo este No sé por qué Me parece más apropiado Todo el mundo lo abandona No sé por qué Bueno Como un poquillo Vale Esto Buah A ver Vienes aquí Eres un poco estúpido Pero vale Lo que tú quieras ¡Oh! Tu abuela Bueno No reconecto mochila Toma ya Tío Hola Tío que tenemos una No Tengo que volver a casa Tengo que volver a casa Porque A ver Primero quién es este Vale ¿Es un zombie? ¿No es un zombie? Yo no sé si es un zombie o no ¿Vas sin pantalones? Es que acabo de empezar Uy Ah no Aquí no tenía pantalones Con ni Ah Está en el buque Todavía no sé Cómo hacerme los pantalones Aquí pasando frío Pero me he puesto La ropa interior azul Que siempre va roja Tampoco nos quejamos Vale Esto era importante Creo Recordar Creo yo Recordar Bueno vamos a intentar Matar gente Para subir de nivel Vale ¿Esto qué es? No sé No tengo ni idea Me parece muy bien Los pantalones son secundarios Lo peor es el bate con pincho Por supuesto O sea a ver Yo sé que tienes que llevar ropa ¿No? Para protegerte Y que te duelan mucho menos Las hostias que te dan Pero ¿Un bate? Hola No me imagino yo Que me van a dar esto Yo no sé si me lo merezco Toma ya Esto es madera No me interesa Espérate Bueno y ¿Qué tal ustedes? ¿Qué tal el finde? ¿Qué se cuentan? He visto en las noticias Por cierto Que deben de estar pasando frío Uy Me está nevando Y todo eso A ver si tiran un poquillo Para acá Hace falta Aquí hace mucho calor ¿Qué? No por favor No Yo ya aprendí A ver Que en realidad Si tienes la ropa ahí Para nada Pues sí Tal vez No lo sé Vale Ahora sí contigo Me pego De hostias Lo que intentaré Que no se me rompa Tampoco es una gran cosa Un bate al final Porque quiero subir de nivel Por mayor caso Lluvia Pero frío Ya casi no hace Es que Entonces Ellos en las noticias Son más mentirosos Juraría que ayer Vi que estaba Nevando en Mallorca Que yo dije Que te estás contando O sea No es por nada Pero yo creo que en las islas Sean de donde sean Tanto sean de arriba Como sean de abajo No suele nevar Bueno No sé Ahí me dice Sí Aquí normalmente nieva No tenía ni idea Pero aquí por lo menos Han refrescado Por las mañanas Un poquillo Hace refresque Uy mira Esto está guay Esto tenemos Esto no me va a caber Y esto sí Podemos Mira Podemos comernos esto Le llevamos esto Que no va a hacer falta No sé qué es esto Qué chulo Que han puesto aquí Pero ¿Y esto? Muy bien Se hace como un mes O un mes y medio Y se nevó Madre mía Y qué tal Esa sensación De que nieve En una isla Porque yo Aquí No sé Lo que es eso Imagínate Toma ya Hemos subido de nivel Me queda este Vale Vamos a abrir Esta cajita Chiquitita No me quería esto Ahora vemos Que hemos subido de nivel Vale Ya vamos a esto Como niños pequeños Todos como locos Desesperados Subiendo la nave Así rojo Qué guay tío Qué guay Es que Bueno Yo he visto nevar Dos veces En mi vida Una fue en Barcelona Que fue Bueno Barcelona no Perdón Fue unos Pirineos Y la otra Fue En Vitoria Fíjate Me he tenido que ir Al norte de España Para ver nieve Porque aquí Imagínate Esto era importante ¿Verdad? Yo diría que sí Pero más que qué Mira más que esto Por ejemplo Y yo diría Que ya está No mucho más Creo que no hay más cajas ¿No? Podría coger madera No sé si tengo Encima Para hacer stack Sí Pero No recuerdo De cuánto era el stack Máximo Creo que era de 20 A ver Vamos a ver Qué tenemos Es que no sé Esto mismo Es un poco mierdecilla Pero bueno Vale Bueno no está mal Nos queda uno Para conseguir puntillo Ahí pues Y tú Porque me gusta Conseguir la carne Para llevármela Y aquí Estaría todo ¿Verdad? Sí Vale Pues listo Todo limpio El número este Que me importa Tres coñetes Y tú Tiene la mochila Esto es nivel 6 Guau Nos queda mucho Qué nivel son Cuatro igual Que si que era tres Hola señor Ah Todavía no me salta usted Vale A ver Por cuánto va esto Cuatro Vale Ya nos da De sobra Le ponemos un 20 ahí Porque de momento No hace más falta Eso que otra cosa Y vamos a ir Haciendo cositis Como por ejemplo Aquí no Aquí Ponemos esto Luego aquí Ponemos Este Que queda todavía Una rueda Y esto Y a ver Nada más Vale Sí Nada más Ay espérate También tengo que hacer esto En esta tenemos esto Tengo más Por cierto Allí Ahí también Necesitamos esto Y tres cajas Vale Poco a poco Vale Vamos a poner esto allí Vamos a coger esto Para hacerlo Esto 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 lo ponemos ahí Y esto Esto lo ponemos encima Y la comida lo ponemos encima Vale Y vamos a Espérate Déjame un momentito Por favor Déjame dividirla Te pongo esto aquí Me llevo cuatro Porque necesitamos hacer Nuestra sopa De esto Que todavía no está Por cierto Madre mía Que lentitud Y ahora sí Vamos a Construir Esta Que hay que subirla Recuérdeme Si esto lo tiraban Los zombies Yo diría que sí ¿Verdad? Creo que sí Que la tiran Pero Pero Vale Que pedían Para subirla 20 Y ¿Esto qué es? Entiendo que esto Es roble Pero no sé lo que es No sé si lo han cambiado O qué Ni idea Vale No pasa nada Era por tener algo aquí Entonces Creo que Los zombies Depende de la dirección Que cogían No recuerdo bien Vale Nos centramos En No tenemos nada En subir de nivel Voy a dejar eso ahí Y ir recopilando material Muy importante Vale Aquí no sé si encontraremos Algo interesante De momento No está mal Me la guardaré Para No sé Para aquí Esto Bueno Seguro Con la mala suerte Que tengo Me darán El botiquín Estaría guay Mola Pero esto ya Por Dios Este juego yo Era más joven Recuerdo Aquí creo que Solo hay zombies Pequeñitos De hecho Me puedo guardar Este Y seguir Haciendo este Por aquí Ya no hay Más Zombielillo Vale Ha pasado Para mí Y eso Es un perro Un cachorro No me lo creo Mi primer cachorro Mátalo Dice Sí hombre No me lo creo Ni siquiera ¿Qué era eso? No me acordaba yo Que esta gente Escupía Uy Me prendré Me prendré No se me para Te lo puedes quedar Vamos a caer aquí Pero para tener Los perritos Hay que tener Una caseta Me pague su tela Así que Esto si me lo llevo Esto si Esto si Esto si Ya me he llenado A ver si encuentro Alguien que Le puede quitar La ropa Ah vale Pues Si no quiere Vamos a ver Si tiene algo cerca No tiene nada Pero por subir De nivel Ya sigue cargando Con la gente A ver Para que no me vea Al wey Y poder No atarle De una Uy La fecha Así que Puedo pensar Que son dos Podría Coger más hierro Pero es que Como no Cuerda un poco Hacerlo en un sitio Bueno Podría hacerlo Pero Guardarlo Para más tarde Vale Vale Salta eso De ahí Vaya por Dios Toma ya Manos rápidos Venga Así Bien Sí Pero que luego Lo típico Trabas una vida Voy a empezar Ahora No me caben No me caben En las cosas Mira Mira Trabajas Wow Cómo sube de nivel Tan rápido Qué juego más sorprendente Wow Pues mira Sube de nivel Vaya Sube de nivel Así está rápido Comparado con antes Imagínate Antes iba Con una mano Siempre En la espalda Literal Así Ya vamos Por aquí No me puedo llevar Nada Llevo mi cargada Necesito Otra mochila Se oyen como voces De ultratumba Pero no sé Donde está O sea Por aquí no está Por aquí Ah Pero todo eso Es un mierda El tío A ver Tú quién eres Pero tú ¿Quién eres? Uy Buddy Kuli True Pro 908 Gracias por comentar En el player Bienvenido ¿Cuántos abrí? ¿Tres? Son tres Verdad Mira los zombies Esto no se va nunca O como una cosa A ver Esto va para acá Esto ¿Ya lo completamos En el otro? Yo creo que no No me deja la duda Esto aquí Esto no Vale Me cago en día Estamos aquí Se me ha ido Hoy No pasa nada Vamos a tener que hacer otra caja Más pronto que tarde Pero bueno Y hay el perro Y esto aquí Vamos a ver si nos podemos hacer algo de ropa Ah no Pero si yo creo que No podemos hacer nada Ah Vamos a hacer la ducha Sí La caja Podemos hacer otra caja Mira Tres y dos Y cinco Que digas Y esto es Tres de esto Y diez del otro Vale Vamos a seguir limpiando esto Ya chegué un mosquito Con esto Con la nariz Aquí Venga Me lo he dicho Vale Señora Que te ha pesado Que sí Que ahora te saludo Pesa No hay ningún sitio Guay Como para Hablarte Pesadilla Y luego Las otras cositas ¿Dónde están? Ok La caja de piedra Y más esto La piedra no era Tío Era esto No necesitaba Que Bueno vale La piedra sigue El hombre se quedó ahí Bugueado Y claro ¿Desaparecerá Cuando quite la otra piedra? Yo creo que no Se quedó ahí Lo siempre Ay Tenemos algo aquí Bien No se han dado un premio Vale Para la ducha No hace falta uno de estos Y para la caja Ya lo tendría Vale Vamos a hacer primero la ducha Y para la caja Creamos otra caja Y ahí La ducha A ver La vamos a poner Como por aquí Así un poco perdida No me importa Y la caja La vamos a poner aquí Así Vale Así podemos poner Por ejemplo Esto me lo llevo Eh perdón Vamos a poner aquí Los materiales de fabricación Y esto me lo llevo Porque esto no es material de fabricación Y esto tampoco Y esto tampoco Bueno Esto sí Vale Y ahí Pregamos el bate Y tal Que a lo mejor no será así Luego le cambiaremos todo esto Pero bueno Así Si no Pero esto porque va tan lento De verdad Tarda tanto en hacerse Madre mía Muy buenas Cosmo No salgo por pasarte ¿Qué tal? Mirad No salgo por pasarte Deja esto así En hacer el reflejo Ha御 minuto Y ponme una lata Y ahora un poco de agua Y esto lo tiramos No le falta Y esto también Ahora ¡Hola, Cosmos! Vale, pues... ¿Puedo continuar para Bingo? No, porque sé lo que hay. Sé lo que hay y sé lo que tengo que hacer. Al final, el motel siempre es lo mismo. Tengo que se acerque para no... Me vea el otro. Y así esto lo pido el prevenido. Vale. Vamos a ver si aquí hay algo interesante que nunca se olvida. No lo mencione que le manea el bote. ¡Ah! No es coña. No es coña. Y ahora más todavía. Jugando a este juego. O sea que con el palo este, mi niño, pues... Te diré. Me voy a tomar la experiencia en algo así. Bien. Ya podemos hacer el horno de fundición. Esto se va a ganar. Coletor de agua y la moto. Uy. ¿Cuál truco? Ya vi. Me borró los mensajes. No. Si no lo has dicho. Si no te dices la palabra exacta, no te lo borro. Así por intuición. El bot... Tampoco es tan inteligente, ¿sabes? Pobrecillo. Yo creo que puñitos terminó antes. ¿Y esa trampa? Es una trampa. No están malos. Voy a comer. Ya vamos a abrir aquí a ver qué hay. Puto juego. ¿Por qué se traba? Qué rayo me da. Oh. Esto viene que te acabaste. Esto me viene... Vamos. Tenía el pelo. Qué cobardillos, ¿eh? Me mandé al Discord. En el Discord también voy a poner que les panen. Bueno, esto también me vale. En la carne también. ¿Por qué no? Aquí hay un sótano. A cuyo sitio no vamos a llegar. ¿Por qué no? No vamos a ir. No. La cuenta no banea. Sí, sí. Les baneo. Les baneo la cuenta. Hablo con Twitch. Para que no les dejen entrar nunca más. También en las day. Para que tampoco les dejen jugar. A lo mejor ahora de serie. No. No. ¿Por qué eres tan mala, Romy? ¿No habían tantos enemigos antes? No entiendo. Quiero ir de uno en uno. ¿Vale? Por favor. Qué poco atrevimiento veo, ¿eh? Vamos a venir a matar esto. Vamos. Vamos. ¿Van como con mielete? Me gusta. Sí, ¿verdad? Ahí viene. Bugeada Bugeada total Y aquí no me sirve nada, tío Bueno, el tabaco No me acuerdo Voy a guardar por si acaso Porque no recuerdo ya si el tabaco era fundamental o no En estos casos De incertidumbre Estuvo aquí y si tenías cositas Creo que aquí o habían armas O había O había ropa Mejor que me hagan falta Ah, en verdad Mira, ya tenemos esto Vale, pues mira, tomo pa' ti Y llevo esto Para comerciante, cuando se deja De momento no me hace falta, de momento paso Vale, voy a hacer lo que me interesa Ya está, aquí está Voy a comer un poquito más No sé si me va a dar ganas de ir al baño O algo, no Parece que no sé Vale, vamos a llevarnos esto Son cosas que se me olvidan Vale, ¿para qué servía? Pues para comerciar, claro Es que no sabía si era para algún arma Concreto No sé No me sonaba ¿Qué hace? Toma ya Bien, todos los zombichillos Para acá Los zombichillos Vengan para acá Hola, Wilfredos Hola, ¿qué tal? Son todos peques, ¿no? Vale A ver si viene uno solo A ver, es que Son fáciles, pero A Puñitos Como digo yo Pues Imagínense Me para nicotina Vale Mejoramos la última vez ya Nos ponemos esto aquí Y ahora No me acuerdo Quién venía, tío Podemos hacer la llorona ya Quiero que con esta Lo hacemos No me acuerdo Si había alguien más No me digas No me digas No Vale Uy, me quedo trabada Hostia Hostia Hostia, su puta madre Va Vale Que te pete Y me da hasta nada más Venga, mierda De personajes Tío De verdad Que te pilla, que te pilla Me dio mil y pico De experiencias Esta no se puede abrir ¿Verdad? No Esta sí Y esta es el wey Pero el wey Está en un sitio Que a lo mejor Se me rompe la puerta Y me viene 20 Así Y voy a darle con este Primero Este saltaba Toma ya Yo me he dejado su camiseta Cabrón Bueno, que me dice Que se lo coja Pero no Venga Me espera ¿Quién eres? ¿Te has cambiado el nombre? ¿Por casualidad? ¿Te imaginas un arma que necesita tabaco? Ah, no entendí La de fara nicotina Claro, pensaba que no decían Da igual En mi mente tiene sentido Te lo juro Oh, necesito ropa Tío Necesito ropa Sí, lo necesito Oye, ¿qué pasa? Un problema bueno Esta no tiene nada Porque obviamente Era aquí A ver Ese puedo romperlo Mira, esto se me ve bien Pero de momento vamos a hacer Los que de seguro Tienen cosas Este no tenía nada O sea, sí Sí tiene Uy Me han golpeado primero Claro, sin ropa Me dirá Wow Sabía yo que venía El cabrito es este No, no, no Ven, ven Ven, ven, ven Tú y yo Solo, aquí Ante peligro No tengo más comida Puede ser Que no tenga más comida Puede ser Que no tenga más comida Entonces Entonces Voy a llevarme El resumen Bueno Voy a usarlo Porque creo que te daba Algo de vida No, no, no No, no No, no No te quitaba Solo Lo hace También puede ser Vale Este sí tenía cosas O sea que El de ahora Creo que Si se rompe Es un horondo Vale Tenemos que hacerle hueco Tío Tío Vale Esta hacha ya está Pocha Esto Me lo voy a poner Aquí Y me voy a llevar Esto Si me interesa Ajo Ese también ¿Qué elegimos? ¿Qué elegimos? ¿Qué elegimos? Vale No aguanto nada Así Y de aquí ¿Qué tenemos? Sí Vale Pues esto Y A ver Dame esto Que lo voy a poner Aquí Les digo Esto tendría que Stackearse Tío Porque es que Es muy triste Que motel Este más raro ¿No? Motel Un poco chungo Chunguele Antes de que os pueda Ya estamos Tendo a nosotros Ya repartiendo aquí Como no Vale Y ya estaría Oh mira Un buen arma Vaya nickname Yo te digo Uy mira Vale Y esta La A ver ¿Cuánto quitaba esta? 15 de daño 17 35 25 24 24 OP Bueno pues Podemos hacer Millones de pico Vale Ya estaría Pues ya estaría Gente Porque los otros Pues como que Pasando Pues ya estaría Pues ya estaría Y habíamos puesto Cosas aquí No me acuerdo ya Vale Vamos a hacer una cosa Porque esto parece Que no se va a hacer En la vida Es que la carne Cocinada Ay que dilema Vamos a poner aquí La carne Aquí vamos a poner Las armas Habíamos dicho De momento Las armas Y aquí Ponemos los Los materiales Vale Las vendas Esto Esto lo vamos a poner Allí Esto también Vale Ya estaría Entonces Todo esto Y un poco más A ver Primero la moto Que es más importante Aquí esto Y aquí esto Esto es en el otro Y está aquí Vale Y luego aquí Era esto Bien Perfecto Ya hemos completado esto Vale Yo creo que ya Esto no sirve para nada Pero bueno Seguiremos Haciéndolo A ver ¿Hace todos los tablones Que te he puesto? Bueno Ahí va Vale Siguiente cosa El horno Vale Necesitamos 5 de esto ¿Y dónde lo ponemos? ¿Dónde lo ponemos? Vale Podemos quitar el armario Ay Es que dije Que no iba a quitar Nada Se funciona música rara De repente Me ha dado miedo Eh Venga Vamos a construir Vale Si así Cuando vengan Los Los weis estos Pues No me destrozan Del todo la casa Es decir Es una cosa Te voy a poner aquí Ah No puedo Vale Te voy a poner aquí Ok Pues bienvenido Lo siento es que yo Por nombre Pues Puedo malinterpretar Entonces Prefiero decir eso Voy a quitar de aquí El árbol Vale Y vamos a hacer una cosa Vamos a Ay no No tengo Tampoco Vale Claro He dejado mis hachas ahí Van a encontrar la madera Aquí tirada La madera que tengo Es que necesito más madera también Ah Que idiota Que estúpida Tío He dejado La puta Madera O sea La hacha que digo En el motel Podría volver a poner Pero no Prefiero hacerme Con lo que tenga Y ya está Vean así Sin más miramientos Tu abuela Tío Me falta Madera Corre Que tengo Madera aquí No puedo creer Que ya No tenga Madera Vale Estoy a salvo Vale Quedamos En la chita Toma Y quiero Uno para ti ¿Y con quién me meto Entonces Si no es con las abuelas Dime Toma Vale Vamos a quitar Más árboles Si podemos Ir a un bosque No Ahora que lo pienso Vale Y ahora En teoría Me debería Voy a quitarme Me debería Dejar Construir Aquí Según esta gente Aquí No se me va a dejar Joder Que manía Vale Obviamente No voy a hacerlo De momento No De momento Me basta Y me sobra Que está así Creo Ahora me ha dejado En duda Porque a lo mejor Lo voy a necesitar No lo sé No lo sé Pero bueno La cosa es Que para hacer esto Necesitaba Esto que yo creo Que tenga Creo No lo sé Son cuatro Y necesito Madera Que no tengo Que no tengo No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Recuerdo haber dejado aquí Vale Con esto Vamos a hacer Un pico Porque tenemos Tenemos que Recoger Esto Hierro Y tal Vale Vale Mira el de hierro Esta no me hace falta Vamos a talar otro árbol Porque yo creo que no me necesito la madera Ok Vamos a construir el horno de fusión De fundición No de fusión Fusión Pues algún momento se fusionará No lo sé Pero dime Se puede hacer fuera Puta madre No pasa nada Porque vamos a hacer otra cosa distinta ¿Qué más tendríamos que hacer dentro? No me acuerdo Pero ya que está Ya que está Vamos a hacer esto Vale Tú Aquí Y tú Aquí Y tú Aquí Vale Ahora sí Más o menos Ok Tiene un Un tronco debajo Saben Es mucha gracia Vale Con esto hacemos Lincotes de hierro Y con esto también Pero con esto tardamos un montón ¿Qué más hacemos? Un poco más Me interesa ahora mismo Un poco más Vale Pero de momento No tenemos tampoco Como para estar haciendo lingotes Ya te digo Que no hace falta Porque de momento ¿Qué podemos hacer? El colector de lluvia Para tener agua Me parece un poco estúpido Porque agua nos dan En todas partes Ya digo que es una tontería hacerlo La radio ya tenemos Y el batting improvisado Es una caca Entonces En todo caso Aprendería a hacer esto Pero que tampoco Porque también te lo dan La caja de perros Sí Y por lo que veo En realidad Tendríamos que farmear Cintas adhesivas solamente Y luego para tener algo de ropa Pero ropa Sí Algo de ropa Por tener Vale Esta es nivel 10 La de perros Sí La caja de perros ¿Qué nivel éramos? 7 Entonces nos queda Vale Pues con lo que tenemos Que no tengo ninguna Que todavía Ni siquiera he ido Al bunque No puedo Hasta nivel 15 No seas mala persona Oye Qué mala persona Es el bunquete De verdad Pero más malo Que es Ni se lo imaginan La pasabalada De que habla Con Ana Latra No sé que parezca Hablando con la latra Es la fácil Hablar con la latra Ana No me entiendas Ana Latra Ana Bacal Para Ampla No me entiendas Ah Estaba resatada La santa Ana Para Manos Hablar Con la latra A A A A Son en paca Ajazapata Mantandas Gracias Hasata Grasas Grasas Para Salgar Acá Ajá Ma Ajazapata No sabás Nada Puf Ahora de cerca Me da un poco De vergüenza Me da un poco de vergüenza Hablar Asá Can Janta Nava Parca Van a pensar Hasta Hasta Laca Jajaja 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 Así que no sé La latra A Calendada Jajaja ¿Por qué? Jajaja ¿Por qué? A mi Me da un poco de catarra Jajaja A Me da un poco de catarra A Karma Para Jajaja 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 Vale Antes Se me ha quedado Más Tranquila Jajaja Jajaja No puedo, de verdad, no puedo porque no sé lo que estoy diciendo, tío, con la A es súper difícil, o sea, yo me había acostumbrado a hablar con la I, o con la E, pero con la A, pero es verdad, parece un poco, o sea, cuando hablo con la I, parece ruso, cuando hablo con la E, también es una mezcla entre alemán y ruso, y con la A parece catalán, o sea, no sé. A ver, se se ven todos los idiomas hablando con una letra y dijeron, mira, pues queda bien, de nada. Ay, por favor, de verdad, qué idiota, tío, de verdad, qué idiota soy. Por favor. ¿Qué, boya? No. ¿Quién me mata? Martín el muerto. Espérate. ¡Ah! Que me he quedado pillada. ¡Ve! Casi me matan. Espérate, que quiero leer, pero no puedo. Que me quedo trabada. ¡Hostia putis! Vale. A ver, señor policía, por favor, puede dejar que voy a cambiar de arma. Que con esto no lo voy a matar nunca. ¡Ah! Espérate, por favor, déjeme cambiar de arma. ¿Dejará de perseguirme en algún momento de su vida? ¡Ah! Ahora vienen todos a por mí. ¡A por mí! Ahora vienen todos a por mí. Y lo dejarán de seguirme. Hasta ahí. ¡Ah! ¡Mierda! Me lo ha dejado en casa. Puta madre. ¿Por qué se me hace puñito, hostia? Estoy agredido. Tú eres de los que salta, ¿verdad? Pero si te quito 10. ¡Hostia! Sí, espérate. ¿A puños? Pues venga, pues a puños. Va a tardar una vida. ¡Toma ya! ¡Toma! ¡Hala! ¿Qué? Tú tranquila. No sé ninguna. Que somos tu club de fans. ¡Joder! De verdad. O sea. Parece una gilipollece. Pero. Ustedes no saben lo que me motiva escuchar eso. Porque nunca pensé que iba a haber un club de fans de mí. ¿Pero qué pasa? ¿Que viene todo el mundo o qué pasa? ¡Que no tengo armas, tío! ¡Hala! ¡El otro también! Pues nada. Para todo el mundo. Claro que sí, hombre. Espérate. Que me he quedado sin comida. Necesito comida. Vale. Urgentemente. Porque estoy en la puta mierda. Absolutamente. ¡Madero! Gracias. ¡Hala! Pues mira. ¡Motero! Venga. Pues esto mismo. No, no, no. Estás lo aumentando. Está bien. Ese me gusta más. Fui a la larga es mejor. Vale. Vamos. Ah, no. Sí, ya tengo. Tengo comida. Vale. Por favor. ¿Me pueden dejar encontrar cosas? Este está cerrado. ¿Tú quién eres? Ah, bueno. Mira. Yo te pego más duro. ¡Puñitos! 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 Toma ya. Y mi última ratita. ¡Oh! No. Y esta también. Y bueno, más esta también. Te la quito. Y esta. Y esta también. ¡Hala! ¡Gracias! ¡Majete! Repito. Necesito comida. Hay una... Hola. ¿Nueva en el juego? No. O sea, ¿nueva partida? Sí. Pero ¿nueva en el juego? No. ¿Cuándo se hace el directo? Los lunes, miércoles y viernes. A la misma hora. O sea, a las 6. Hora canaria. A las 7 para... Para ustedes. Toma, unos patadores nuevos. Deja de engañar. ¿Qué? Eres tú el que ha dicho que soy nueva. Y yo he dicho, no. No soy nueva. Para nada. Tío, que quiero abrir esto. No, no quiero. No quiero. Bueno, bueno. Uh. Uh. He abierto todas las cajas. No. Hay otra que no he abierto. ¿Podría abrirla sin tener que matar a nadie? Posiblemente. ¿Quién sabe? Oye. Eh. Posiblemente. Y tanto. Los ciervos así pasan. Pero no dicen nada. Eso no es la que tal. No quiero más de esto. Yo pegamento. ¿Para qué? Ya en mi casa la hago con... Con clavos. De toda la vida. Un multicuentas de eso. Ay, necesito un... Algo. Espérate. Yo aquí que venía de... Súper improvisado. Pero no tengo nada. A ver cómo lo echamos. Vale. No tengo comida. Necesito comida. Urgentemente. A ver. Voy a coger esto. Por ejemplo. Vale. Lo pongo aquí. Vale. Ay, mierda. No, no. O sea. No son cosas importantes. Y por eso digo. Mira. Paso. A lo mejor aquí directamente ya subo el nivel que quiero. Que no creo. Pero bueno. Y ya está. La verdad es que con esta mochila te la invitas un montón. Uh. Esto viene mejor. Esto lo necesitábamos parar. O puede ser. Vale. Vamos a guardarla a todas formas. Porque aquí gastar esto. Por cómo ganar. Yo. Que usaba... Topa Kevla. No me deja. A ver. Ay. Que tiquismiquis ese hombre. Por Dios. Que juego más tiquismiquis. Ay. Uh. Espérate. Hay que mirar. ¿Dónde están? Las llaves. La pared. ¿No lo hondo? No. Bueno. Tú ya quieres para acá. Primero tú. Bueno. No. A ti te iré a pie con la espalda. Pero bueno. Venga. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Bonito. Oh. Quiero abrirte la cámara. Vale. No me cabe. Eh. Esto hace rato que lo podía haber quitado. Me llevo esto. Vale. Eh. Déjame. Coge esto. Para. Me las voy a poner. Aquí. Esta. Me las voy a comer. Y me llevo esto. Y esto. Esto en realidad. Me llevo 20 de madera. Por si acaso. Me tenga que hacer algo. Pero en realidad. No lo veo necesario. Vale. Tú no tienes nada. Y este es el mismo. Vale. Bueno. A ver. Quiero mirar. Bueno. Bueno. Preciosa. Me voy. Ya que toca hacer la cena. Un placer. Esperaré. Con ilusión. Mi estrellita de fan. Muchas gracias. Hany. Por pasarte. De verdad. Que tengas una maravillosa noche. Y una maravillosa cena. De verdad. Muchas gracias por pasarte. Y a ver si la tengo pronto. Ya les digo. En el trabajo estoy haciendo los stickers. Imagínense. A ver si tengo la foto. Y la hago para el miércoles. Lo prometo. Un besito. A ver cómo me queda. Hostia. ¿Qué están haciendo? Espérate. Toma un bot. No. Ya sé lo que es. Ahora mismo son. En Canarias. Las 8 menos cuarto. Ay. Que viene para acá. Y en España. Peninsular. Las 9 menos cuarto. Vienen para acá. No sé qué están haciendo. Ah. Vale. Vale. Por eso te de dónde eres. Cosmo. Ya que lo preguntaste. Entiendo entonces que no eres de España. Lógicamente. Vale. Vamos a hacer esto. Así ya. Repongo. De Colombia. Ok. A ver. ¿Qué era lo que estaban buscando? Espérate. Vi algo. Vi algo. Vi algo. Esto. Lo que vi. O sea. Veo cosas. Pero luego se me olvida. Mira qué bien. Mira qué tenemos. 10 de cobre. Creo que era. No recuerdo bien. Vale. ¿Esto qué es? Ah. Mira. Esto es un bot. Esto es un bot que tenía. Pues. Puta mierda. Pero. Venga. Vale. Sí. Pero mira. Este cosmos es de Colombia. Y lo de cosmos era de México. Bueno. Era no. Es de México. Pobrecillo. No me lo he cargado ni nada. Lo prometo. Lo prometo. Yo no lo he matado. Ni nada. Esta caja. ¿Y que la hemos abierto? No. Son tres. Creo. Creo que eran tres. Era. Ya empezamos. Ya empezamos. A decir cosas que no son. No he echado a nadie. No he matado a nadie. Lo prometo. Lo prometo. Vale. O sea. Te voy a matar por matarte. Porque en verdad. No voy a coger tu carne. Ni nada por el estilo. Porque no me interesa. Vale. Ya está. Todas las cajas. Es que yo creo que he abierto tres ya. Vale. Mira. Como no puedo dividirla todavía. Pues nada. Y el vehículo. Que es como una bicicleta. Pero con motor. Ah. Dicho moto. Vamos a poner esto mientras. Puebla haciendo algo. En el multiverso existe monkey. ¿Qué? Yo me he perdido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé. Vale. Vamos a hacer carne. Carne. Comida de zanahorias. Comida de zanahorias. Ojo. Muy importante. Vale. Esto es porque ya la hemos terminado. Esto creo que nos hace falta para lo otro. Sí. Esto nada. Y ya está. Aquí. Esto aquí. Oye. Pues ya vamos coleccionando armas. Solo digo eso. Solo digo eso. Vale. La motito. La motito. Nos hace falta esto. Esto. Ya lo hemos completado. Y esto. Esto no. Vale. Ah. Y esto es horrible. Porque nos queda bastante. Uy. No es las de. ¿No? ¿Tú crees? Hola, madre. No es las de. No. De hecho, yo no necesitaba esta mierda. Ah. Bueno. Ah. Puede ser. Que le faltara una coma. Puede ser. Puede ser. Vale. Pues no sé para qué era esto. No recuerdo. Vale. Ahora que ya nos hemos despejado todo el inventario. Es una mierda que no me deje dividirlo. Bueno, vamos a hacer que haga uno. Mientras. Porque quiero poner aquí la otra mitad para seguir haciendo tablones. Sí. 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 Y ya les digo que. Dice. Dice. Estrategia. No es malo. No es malo. ¿Qué digas? No me he dado cuenta. Si jugué más de tres años de ese juego. Así que no me corresponde decir que es malo. No. A ver. Que hayas jugado. Que hayas jugado 20 años a este juego. Que no tiene 20 años. Pero bueno. No quiere decir que no puedas decir que es malo. Puedes decir lo que quieras. Yo misma me marché de este juego. Y como he vuelto haciéndome una cuenta nueva. Porque si no. Te aseguro que yo con la otra cuenta no iba a volver. A ver. Déjeme mirar qué es esto. Porque yo creo que esto es lo del acto este que decía. El segundo acto. ¿Verdad? Sí. Hay que completar esto. No sé qué es. Joe lleva demasiado tiempo sin dar señal de vida. Podría haberse metido en problemas. Necesita ayuda. ¿Y qué quieres que haga? Capta una señal de socorro en la radio. Ah. Vale. Pues espérate. Vamos a hacerlo entonces. Mira lo que estás diciendo aquí. Todo el rato. Señal de socorro. ¿Y qué quieres? Vale. Si no me da mucha pereza. Ay mira. ¿Quién es este? Bueno. No lo sé. Pero nos ha dado cositis. Cállate. Sabes que te ha ido una puta mierda esta. O sea. Como vengan a por mí. Te vas a quedar ahí. Uf. Yo mi cuenta tenía de todo. No hice ni de nuevo ni de hablar. No. No hice de nuevo. O sea. Esto es otro Gmail. Vale. ¿Qué tengo que hacer? Para que vuelvas conmigo. A ver. En teoría. Mato a este señor. Y abro hasta acá. Mis teorías no siempre son válidas. ¿Y si me lo tengo que curarme, cabrón? Ah, vale. ¿Dónde la pisa? Ah, que distraiga. Vale. No tengo vida. Espérate. Antes que nada. Vale. Aquí que no me mira nadie. Creo que en el buzón me han dado comida, ¿verdad? Sí. Porque no tenía nadita, nadita, nadita. Aguardo. Distraer los zombies con alarma. Qué alarma. Qué alarma, güey. Sí, no. Pero como abrí el coche, me extraño. Vamos a ver. Ah, sí. Mira, lo mejor es esto. No. Voy a meter este. ¿Qué te parecen cajitas? Ah, no, no. Suelta. Era esto. ¿O no? Estamos igual. Uy. Esto me interesa. Voy a curarme. ¿Yo qué coño sé, tío? Espérate, no. Me dice que está por el otro lado. Bueno, le está contando ahí. A lo suyo. Ah. Ah. Puta, me va a tener. Quita. No, no. Cabe, puta. Y viene esta tía, ¿eh? Pero, ¿tú quién eres? Ah, un reptador. Dios, que se quita un huevo de vida. Nada, me quita cuatro. Vale. ¿Qué? ¿Por qué vienen todos a por mí? ¿Pero quieres matarlo? No puedo escapar. Estaría bien que los matara. No ha sonado el rip oído. Eh, ¿los quieres matar? ¿Por qué no ha sonado el rip oído? Pues no lo sé. Ay, Dios mío. Me ponen los nervios. No tengo más comida. Pero este no es Joe, ¿no? O sí. ¿Por qué no suenan los gifs? Joder, tío. En serio, odio mucho esta puta mierda. Se supone que se había arreglado. Se supone. Pues no. Rip gif, sí. Exacto. Ay, Dios. ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Uy, gracias. Mira. Mira de lujo. Gasolina. Y un muelle que para algo servía. Jo, ¿por qué no sirven los gifs, tío? No sé qué le pasa. Uy, me equivocaba. Puta mierda de gif. A ver. ¿Y qué quiere? Primero trame las piezas. Registrar los coches. ¿Pero qué quieres de piezas? ¿Qué piezas te traigo? ¿Tú no me dices qué piezas son? Pues nada, oye. A ver. Voy a cogerlo todo. Este no tenía nada. Bueno, te puedo llevar eso, pero... No sé. Yo ya, de aquí ya... Lo he cogido y todo. Ah, te puedo llevar el motor. A lo mejor es lo que necesitas. No lo sé. Valvera está jugando a dar. Te voy a llevar el motor. Tiene pinta de que quieres el maldito motor. Jolines. ¿Por qué no funcionaron los gifs? Me da mucha rabia. Es como muy selectivo. El señor gui. Vale, toma. Pero vamos a ver. Wilfredo el pequeño. Ahí ya me escuchas arriba. Obviamente. Luego vas a ver el comerciante y esto no está. Más cositas. No. ¿Cucu? Me voy a quedar sin espacio. Ya verás. ¿Me voy a enfadar? ¿Me obligas a dar toda la vuelta para encontrarme con Pepe Juan aquí? Pues, claro que sí, hombre. ¿Cómo era de esperar? ¡No! Y me pega. ¡Tú, anormal! ¡Haz algo! Mira, como muera por tu culpa. ¡No tengo comida! ¡No tengo comida! ¡Fuck! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! Necesito, vaya. ¡Tú! ¡Claro! ¿Sabes por qué no? ¡Por qué no he podido! No puedo. No tengo apenas vida. Pero tú vienes. Sin problema alguno. Tampoco tengo ya nada para poner mi alimentario. Pero tú vienes. Sin problema. Tú sin problema. Yo quería esas mierdas. ¡Tú pides demasiadas cosas, güey! Vale. Reclamo la recompensa. Ya tenemos que hacer la torre de radio. No. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Está normal. Nos dicen. No sé qué decirte. ¿Qué es mejor entonces? Tener un perro. ¡Ay! Hablando del perro. No me lo creo. ¿Otro más, tío? Es una mesa especial. ¿Y a qué nivel se... Se desbloquea? ¡Que no lo voy a matar! Ay, pero si el oro no vale para nada. Toma. Esto sí. Esto también. A ver. ¿Aquí había un enemigo? Lo descubriré. Esto sí me hace falta. Y esto también. La cinta adhesiva yo ya no la voy a recoger más, ¿vale? Porque... No digo que no sea necesaria ni nada. Pero al final es que te la dan en todas partes. ¡Ah, amigo! Esto sí. Misión completada. ¿Cómo que misión completada? Si no terminaba. ¡Uy! Hay un malito ahí. ¡Un malito! ¡Oh! Esto está mejor. Sí, sí. Esto también me hace falta. Y esto también. ¿Qué malito es? Ah, un lobo. Está súper escondido, ¿eh? A ver. No me deja llegar. ¡Ah! Fuck. Bueno, no pasa nada. Eh, ya completamos el acto. No, el acto no lo hemos completado. Me voy a ir aquí entusiasmado, pero no. Vale. Ponemos más carne aquí. Esta de aquí. Es que, en serio, yo digo que este avión, o sea, por lo menos esta parte, era muy buena. Conseguí muchas cosas. Quiero mencionar que el hecho de que cambiaran la pantalla de carga después de casi seis años debe haber agotado las ideas de los desarrolladores. Lo vi, tío, lo vi. Cuando me descargué el juego ayer, pensé, ¿qué cambio, no? O sea, fue... Lo único que las ha fallado, pero claro, es lo que tú dices, ya no le dio para más. Claro. Es que la pantalla no tardará 20 años en cargar. ¡Oh, un botiquín! Esto viene bastante bien. Parco el pini. Sí, me dijeron, eso sobre mejorar el cláter. Pero es que ya era mucho pedir, gente. O sea, yo imagino, de verdad, los desarrolladores de las DEI son dos personas. En un cuarto. ¡Uh! Una pistola. Lo prefiero. ¡Oh, menos mal! Me ha mojado tiene zapatos, no me lo creo. Espérate, que vamos a dejar algo por esto. No. A ver, ¿qué tengo en la mano? Mira. Sí, vamos a... Esto mejor. ¿Cuál? Son dos personas en un cuarto. Otro seis años. Es muy triste. Y es muy triste que todavía siga poniendo que es la beta. Que después de seis años. Es muy, muy triste. Vale. Creo que esta es la última caja. No lo sé. Pero hemos conseguido un montón de cosas. ¡Wow! Quiero decir que esto después es una mierda. Pero... Cuando empieza, yo creo que es fundamental. Al final, si no haces esto, casi que no consigues ni la mitad de las cosas. Y yo diría que ya la vio, no tenía más caja, ¿verdad? Y le dijeron eso sobre... Quita. Lo que quiero es quitar los zombies. Que no me gusta. Ay, por Dios. Siempre quiero echar por aquí. Este señor aquí durmiendo. ¿Alguien me lo puede quitar? Por favor. Porque es que hace feo. No sé, ustedes. Pero a mí me hace feo. Ay, en la casa. Miren lo otro también ahí tirado. No me gusta nada. No me gusta nada el caballero. Suscríbete, suscríbete, dale like al video y suscríbete. ¡Suscríbete al canal!